Buen día, mi nombre es Ezequiel Cáceres y soy interesado de la titulación de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. Hoy estoy aquí para contarles mi trabajo de fin de grado, pero como no sé de qué ámbito acá el copia cada uno, creo que es un poco, o sea, es factible contextualizar un poco la actuación del ingeniero de diseño industrial y desarrollo del producto. Nosotros como técnicos podemos proponer tantos productos al mundo en innovación, con un servicio que es lo que formaría parte de mi trabajo de fin de grado, en específico en diseño de experiencias, en aprendizaje de servicios para la gestación de estudiantes preuniversitarios. En primer lugar, me gustaría contarles una historia, una otra historia. Este chico es Javier, un chico que se encuentra en el cuarto de la ESO, sabe que va a cursar bachillerato porque quiere acceder a estudios universitarios, pero tiene muchas dudas acerca de lo que realiza después. Por lo tanto, justo hablando conmigo por teléfono, me estuvo contando su situación y yo le dije que estaba trabajando en una temática acerca de lo que les voy a contar a continuación. En esta presentación, disculpen. En esta presentación, pues, les voy a contar que nos ha ayudado a hacer este proyecto, que se pretende conseguir, las experiencias previas realizadas, unas encuestas que realizamos y finalmente diseñamos las experiencias con la construcción de mí. En primer lugar, ¿qué nos ha ayudado a hacer este FG? Pues, en mi caso, que fue en el parte del proyecto de la historia de la escuela, estuve con muchos alumnos que accedieron en primero, me contaron sus experiencias, sus inquietudes, que realmente les había llevado a tomar la decisión para acceder a la universidad y muchos de ellos estaban en la carrera y todavía no sabían ni por qué habían entrado. También, además, con la investigación, se observa la evolución del número de ingresos en el trabajo de ingeniería. Además, también se ve un poco conocimiento de lo que hace un ingeniero, por eso el hecho de yo contextualizar anteriormente a ustedes, pues, qué actuaciones tiene un ingeniero de este perfil. Y, finalmente, una escasa administración en estas más primeras a la universidad, no solo evidenciado por lo que yo viví personalmente, sino por investigación de este trabajo de fin de edad. ¿Qué se pretendió conseguir con este trabajo? Pues, en primer lugar, orientar a los alumnados pre-universitarios, dar a conocer el grado de Ingeniería en la industria de desarrollo de productos, al carácter así, generar un incremento de ingresos en los grado de Ingeniería y, finalmente, puedo traer al estudiante información adecuada y adaptada a la misma. Estos fueron los temas en los que se estudiaron para llegar a la investigación del trabajo de Ingeniería, la inteligencia industrial, la soft skill o competencias transversales, como mencionaba antes, creo que Cristina. Las competencias skill, el diseño de aprendizajes, que fue relevante para el diseño del proyecto de orientación y finalmente la acción tutorial, universitaria, porque a fin de cuentas es un proyecto de orientación y está marcado dentro de la acción tutorial universitaria. Me he querido detener en qué es el aprendizaje de servicios, porque creo que es la parte relevante dentro del marco teórico del trabajo. Y el aprendizaje de servicios es una tecnología innovadora, que últimamente se está utilizando en muchos ámbitos académicos, como decía mi Pedro antes. Como podemos observar en el gráfico, el alumno, en este caso, vamos a poner un nuevo ejemplo con lo que yo propuse. Un alumno generaría un servicio que recibe el estudiante y el mismo el que propuse el servicio y el que recibiría así mismo el aprendizaje. En este caso, contextualizándolo con el trabajo de fin de grado, un alumno, como puedo ser yo, genera ese servicio de orientación al estudiante, el estudiante se le sigue orientado y este estudiante que lo hace, pues aprende cómo hacer ese tipo de jornadas y eventos para esos estudiantes de segunda universidad. Porque hemos utilizado esta metodología dentro del proyecto, consideramos que esto hace que el proceso sea más cercano hacia alumno y además crea cierta sensibilidad en el proceso de orientación, ya que muchas veces es un poco más en el lado, y queremos que el alumno participen en su propio proceso de orientación. Y además, como podemos observar en la diapositiva, está el objetivo de desarrollo sostenible porque cumplimos el objetivo 4 de garantizar una educación de calidad. Evidentemente, si no tenemos una orientación previa adecuada, no podemos garantizar una educación de calidad. Y con las alianzas, el objetivo 17, porque también con esto se pretende generar una alianza entre la institución universitaria y las instituciones de educación secundaria, como pueden ser los límites o los centros de educación formativa de la Universidad. Siguiendo con esto, se hubo información acerca de las jornadas de puertas abiertas, experiencias en sitios y proyectos de orientación realizados para posteriormente proponer unas encuestas, como se ve en pantalla. Estas encuestas se realizan a alumnos que estaban en la ESO, a preuniversitarios y a alumnos que ya estaban dentro del grado. Con la finalidad de conocer la orientación que habían recibido cada uno de ellos en los diferentes puntos de su vida académica. De entre ellas, destacan las que se observan en pantalla. Saben que van a realizar una vez finalizar sus estudios, pues el 22% de los alumnos que estaban en la ESO tenían dudas, por lo tanto, podemos considerar que muchos de ellos tenían claro lo que iban a hacer, pues no iban a acceder a estudios de la ESO para acceder a la Universidad, siendo el 55% de los preuniversitarios y los universitarios lo que sí realmente tenían bastante dudas sobre lo que hacer. Seguidamente, han recibido algún tipo de orientación, en general y en general todos habían recibido algún tipo de orientación, lo que esto no significa de que esta orientación haya sido eficaz o buena. y finalmente se evidencia con esta pregunta, porque se cree que se podría mejorar la orientación académica y todos los mayores como un 70% consideraron que sí se podía mejorar la orientación académica. Con todo lo que he explicado anteriormente, el marco teórico y todo esto, se propuso la propuesta del TFG, que es lo que observamos en pantalla. Un proyecto de orientación que costaría de tres fases. Una fase uno, con cuestionario previo. Una fase dos, con material didáctico. Fase tres, experiencia cifra. Primera fase, esta fase se desarrollaría en conjunto de la Universidad, con los centros educativos como dije anteriormente. Se les pasaría este cuestionario a los alumnos, donde responderían diferentes hitos de sus gustos, aficiones o inquietudes que tienen. Y este cuestionario le dará con feedback de, en el caso de la ingeniería, la ingeniería que se adecua más a sus gustos o aficiones. Seguidamente, las fases dos del trabajo, lo que realmente fue desarrollado y voy a explicar en profundidad a continuación. Un material didáctico, donde el alumno puede conocer, en el caso mío, el grado de ingeniería en el desarrollo del producto, en mayor profundidad. No solo de lo que se cuenta en ese material, sino además de los propios alumnos interesados, titulados del grado, con vídeos y también fotos acerca de lo que hacemos en el mismo. Y finalmente, una fase de experiencia en sí, cuando ya haya tenido de valorar este material didáctico como paciente. Donde esta fase del alumno, pues, podrá experimentar el proceso de diseño desde el punto inicial o conceptual, como nosotros lo conocemos, hasta el punto final de proponer un servicio o un producto tangible. Como comenté, lo desarrollado en este trabajo fue material didáctico, por lo tanto, me voy a centrar en contar cómo ha sido ese desarrollo. En primer lugar, el desarrollo de la idea y diferentes aproximaciones para desarrollar el mismo. Este material fue desarrollado por la aplicación de vídeos directamente y está muy bien. Y también los vídeos fueron realizados no tan así, pero a modo ticto, ya que, como decía, la gente se cae a través de vídeos muy largos y tal, pues, para que el alumno se sienta como más acercar todavía y más a lo cotidiano, a lo que es hoy en día. La modificación de vídeos sigue con el mundo de la última hora, hasta llegar a la propuesta final. Como podemos observar dentro de la propuesta final, que es cuatro diapositivas, en las cuales podemos observar que, por ejemplo, que es el diseño industrial y desarrollo de productos, oportunidades laborales, experiencia de grado, todas estas preguntas y todas estas cosas, el alumno podrá ir indagando en la diapositiva y conociendo qué es el grado de ingeniería, diseño industrial y desarrollo de productos. Siempre acompañado de una información complementaria a la cual también puede ir pinchando y accediendo y un vídeo que se reproducione de forma automática con información adicional. Para no dejar un poco esto aislado de lo que es la presentación hoy, pues, he decidido poner una diapositiva para que puedan ver cómo el alumno interactuaría con la misma. Bueno, como podemos observar, con el espacio de la diapositiva en la que el vídeo se contiene directamente, tenemos el discurso de la misma que está contando qué aprendizaje de grado bajo su opinión. Y, en su vez, el alumno, pues, puede ir pinchando en cada una de las partes y conseguir información complementaria acerca de lo que está diciendo en la diapositiva, a su vez también puede poner fotos de lo que se han realizado en los grados, que a tener en cuenta lo que hace generar es que el alumno se sienta, pues, más cerca con su propio proceso de orientación. Finalmente, me voy a centrar en la conclusión de la investigación, propuesta y acción futura. En primer lugar, en la investigación, pues, fue muy factible para mí realizar este trabajo de fin de grado, ya que nunca había realizado un trabajo de investigación puro y duro, por decirlo de alguna manera. Entonces, el hecho de estar en la vida investigadora, pues, funcionó bastante bien para mi formación profesional. Y también todo lo que fue el estudio del banco teórico, así como todas las cosas que incluyeron para llegar a la propuesta del trabajo, pues, hicieron total de cuerpo ahí mismo. En cualquier conclusión de la propuesta, por cuestión de temporalización del TTG, no se pudo poner en práctica lo que fue el material didáctico con alumnos, así como las tres fases de él mismo. Pero consideramos que esta propuesta hará mejorar y conocer al alumno de manera más eficaz, que es el grado de una evidencia industrial y desarrollo de productos, y de una manera más cercana, lo que debía decir anteriormente. Y finalmente, como hacía en el futuro, pues, se propone que este trabajo se mejore udalmente, se realice, se, como es evidente en todos los trabajos de investigación, se pueda desarrollar esas seguras y esas partes, etc., quedan ahí como un poco en el aire, por cuestiones de tiempo también, y, pues, evidentemente se ponga hasta en práctica, que sería decir que es un buen recurso para el canal alumnado, ¿no? Y, finalmente, como es todo, se preguntaba, o yo, ¿qué es lo que se pregunta? ¿Qué es lo que pasa con Javier al principio con el contenido del amigo? Pues, bueno, pues, Javier, como bien le digo, pues, nada más le pudo impulsar el material didáctico, entonces, después de eso, es como muy contento, muy alegre, porque realmente conoció qué era lo que se estudiaba en el grado y venían diciendo, ¿ustedes saben el producto? Y después de eso, pues, me dijo que podría ser posible que recluta para la animación. Así que, nada, esto ha sido mi presentación, espero que les haya gustado, les haya parecido interesante, y si tienen cualquier cuestión, pues, aquí estoy para responderse. ¿Una pregunta para ese quién? No, pregunta, no, pregunta. Por decirle, si yo tuviera una empresa te contrataría. Lástima, lástima que lo tengo. aprovecharía estas jornadas para fichar futuros empleados ahora ya hablando más en serio el otro día hubo unas jornadas de la CUE de la agencia canaria de evaluación y uno de los ponentes era un vicerector de Baleares y habían estudiado con preguntas a los alumnos que abandonaban cuáles eran los motivos que hacía que abandonaran los estudios uno de los principales motivos era que el estudiante se encontraba con que no era lo que ellos esperaban creo que con este tipo de materiales se evitará en gran parte esa decepción o sea que por poner en valor tu estudio creo que son materiales muy útiles Gracias He ido a decir lo mismo lo que te iba era que me parecía muy interesante y como acción tutorial para las propias escuelas que esto, tú no lo has aplicado pero que se podría aplicar y hacer otros TFG para las otras titulaciones y precisamente estaban marcados en uno de los proyectos de innovación educativa que comentaba al principio de la tutoría integral y precisamente lo que tú era poner este como un demostrador que pudiera ser transferible al resto de títulos que apartamos en la escuela y a otros centros que igual pudieron ser de electricidad también porque justo ayer con los temas de innovación educativa hay un documento sobre cómo enseñar a las generaciones del tiktok que lo tengo ahí también para leer porque claro, yo no sé ni lo que es si sé lo que es el tiktok pero no estoy en ello pero claro los estudiantes que nos llegan son distintos a los que cuando llegamos nosotros es verdad que nos tenemos que adaptar en la medida de lo posible sin distraernos de nuestra... Es que nosotros también por ejemplo encontramos un canal de youtube donde el Zika se presentaba acerca de lo que es el grado y tal y así me cuenta que todos buscamos algo inmediato y algo rápido entonces si al final aburre a las personas a ver aquí no porque son cosas que relativamente son rápidas de procesar Interactivo Exacto, interactivo y después al final pues tendríamos una posibilidad de ver las cosas de primera mano en esa experiencia de sitio entonces aquí me cuenta pues algo como más tiktok como llegar a ser eso pero algo más inmediato, más directo a la alumna Bueno, aquí no sé si alguno nos recuerda los que estuvieron aquí en la sesión del año pasado también participó como alumno antes de estar en prácticas externas y una de las cosas que yo creo que se evidencia claramente es que sus habilidades comunicativas no las han mejorado potencialmente con habilidades plantas que controla, domina y ha puesto aquí y ha demostrado Gracias Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos